bienvenidos mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de resuad el que lo que con que lo que andamos rindillo bueno mi gente volvimos al game volvimos a alguien online y vamos a dar la maldita pampara de la pampara los invito a todos estos nuevos proyectos va súper bien ya tenemos alianza tenemos varios h o disponibles para que puedas formar y todo ese tipo de cosas la tasa en un 5% de la tasa simplemente eso es lo único que se va a cobrar un 5% y es para ayudar con el tema del h o y todo eso tenemos varios h o tenemos una buena alianza que es high quality esos viejos amigos son viejas personas del juego que me abrieron las puertas en su alianza tenemos diferente terry pero estamos en marlo ok siempre ha jugado en forestelling pero ahora estamos jugando en marlo así que lo invito a todos a que se unan a este proyecto de verdad que sí lo espero por aquí voy a dejar el disco en la descripción del vídeo qué es este proyecto a ti que estás cansado de que te saquen de los gremios que ofertón porque trabajas porque tienes vida social estoy hablando coño a ti este es tu gremio este es el gremio de la gente no vaga de lo vago del que trabaja del que no trabaja y así por el estilo guay obligaciones no es que hay obligaciones pero es bueno cooperar todo el que tenga la posibilidad de asistir a una cta por lo menos está bien con la gente de la alianza una cta si no tienes la fama necesita subir por el tiempo que suba no hay problema que tienes que ir a todas las ctas todos los días no no es obligado pero es bueno que lo hagas porque aprendes aprendes a jugar y te diviertes y esas actividades que ofrezco yo aquí yo voy a mi destino y voy a ganar que vas a poder jugar que si tienes que salir si tienes que pasar el tiempo con tu familia yo no te voy a discutir yo no te voy a pedir que no no te voy a sacar no es un poeta es un poeta yo tengo la misma situación trabajo el día entero voy a poder jugar de noche y los fines de semana ya sencillo entonces quiero hacer una comunidad para toda la gente sana que se diviertan que la gente la pueda pasar súper bien tenemos los archivos como ya dije tenemos varios biomas o sea está súper bueno y la alianza que tenemos son veteranos cada quien tiene su gremio formaron esta alianza hay quality y estamos aquí así que los invito a todos a que a que se unan si eres un gremio nuevo también eres bienvenido con tu gente si trae bastante gente si trae una cuanta gente se te hace se te puede poner parte del staff depende cuánta gente tú tenga ese tipo de cosas para que también te puedan jugar con tu gente y se sentan bien lo que queremos hacer una buena comunidad sana y buenísima así que no olvides suscribirte dale like y compartir que no les gustó chingas madre todos a ver quién es el primero y vengan al nuevo gremio de r suave que es latinos élite voy a enseñar el latino élite a mí me ha gustado mucho desde que yo viese luego me enamoré yo ya me enamoré de ese nuevo cuando lo estaba cambiando y me encantó a mí me encanta ese bendito luego latino élite ok así que estamos aquí latinos élite vengan todo para acá son todos bienvenidos los recibimos aquí con todo el amor del mundo y esta es la alianza es la alianza que tenemos formada son jugadores viejos que juegan la zeta y queremos hacer eso tenemos ese tipo de actividades esta vez z queremos hacer de todo tipo actividades para todo el mundo tanqueo que limpia los mapas que vamos a no sé de farmear vamos a ver todo lo otro queremos hacer una buena comunidad así que no te lo pierdas no olvides seguirnos y bienvenidos sean todos a latinos élite chau chau chau